Hola, soy Ramón Acevedo, el psiquiatra de Televídez. Ustedes me conocen porque llevo 10 años en el Consejo de Medellín. Tres pedidos luchando por la salud mental, luchando para que nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestras niñas no se vuelvan drogadictos, luchando por los animales, luchando por la tercera edad, luchando a favor de la discapacidad y a favor de la familia. Espero que este 25 de octubre, al votar para el Consejo, busque el tarjetón y marque la letra U y el número 10. U y número 10 para seguir apoyando al psiquiatra Ramón Acevedo para luchar por la salud mental de Medellín.